¡Vuélvete loca! ¡Ven, ponte a bailar! ¡Legó la hora! ¡Alojate! Buenas noches, Fabi Jr. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, maestro. Bueno, siempre comienzo por el negativo, ¿eh? Después voy... Bueno, aflojar más los cuelos en los giros, ¿sí? Sí, estaba un poco burrito. Los lifts, el primero salió muy sucio, Claudia. Vos sabés más que yo eso. El segundo también, tú ahí nomás. Perdón, ¿usted se refiere a los trucos? Sí, a los trucos. Gracias, Kike. No, porque cuando dices lift, no entiendo qué es lift, yo la verdad... Bueno, las levantadas. Ok. Salieron un poco desprolijas. Tení que cuidar un poco más eso. Bueno, ya tenía mucha experiencia en baila. La segunda parte vi un poco más que bajó el nivel. Como que entraron con mucha energía y después fui cansando, cansando, cansando y ya tendría que terminar para arriba, para mí terminó para abajo, ¿sí? Bueno, Junior es un gran bailarín con mucha técnica. Eh... Bueno, Fabi, ¿sabés cómo es eso? Así que vamos por más. Pero igual veo mucho futuro en esta pareja y un excelente coreógrafo. Gracias a esto. Muchas gracias. Veo la profe Claudia también ahí caminando, así que muchísimas gracias. Voto secreto de Robson. Carmilia adelante, por favor. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Fabiola, ¿se te notó nerviosa? Yo noto tu nerviosismo cuando pones las heces donde no van, es porque ya estás nerviosa. Y no deberías, porque sabes bailar y conoces esto. Ganaste, ganaste un baila conmigo. Y con respecto a que querés ser jurado y todo eso, ya que este es tu último año bailando, yo cuento, este es mi último año de jurado, así que te cedo mi lugar la próxima que haya un baila conmigo. Si es que corresponde o no, ese lugar te lo ganarás vos, yo te lo cedo si es que se puede, ¿verdad? Profe Claudia, vos le conocés a Fabi, vos conocés esta pista. Me parece que ellos hoy tenían que haber explotado. Tenía que haber sido una explosión para mí esta coreografía. Estamos hablando de un mujerón, un minón, una ganadora y vi una coreografía predecible. Te digo un poquito al respecto. Yo me muevo de acuerdo a mis sentidos. Yo me considero una verdadera artista. Para sentir el arte, muchas veces uno tiene que jugar a hacer algo que no quiere. La música no me llenaba. Yo sé que pude haber explotado con otro tipo de canciones. Pero esas cosas, Fabi, esas cosas... Yo no puedo reclamar eso. No, evidente. Pero te estoy explicando del... Yo no me sentía, no me siento conectada con esa canción. No siento. A diferencia del siguiente ritmo, por ejemplo. Entonces escucha todo el día trabajar con la profe porque eso nunca se tiene que notar. No, de hecho que yo lo hago. A vos aunque te pongan la peor música, vos si sos una artista vas a demostrar. Lo hice mil veces, lo hice mil veces. Ahora, con respecto a lo de ocupar o no un lugar porque lo cedas o no, yo creo que estoy sumamente capacitada. Tengo experiencia. Más allá de que me pueda ceder o no un lugar para poder ocupar un lugar. ¿Por eso? De lado o sentada o en el medio. Donde sea. Por eso sí, el día de mañana, digo, así como vos anunciaste tu retirada tipo Mirta Legrán, yo también anuncio mi retirada del jurado. Entonces ahí somos todos felices. Profe Claudia, de verdad, me esperaba muchísimo más de vos de Fabi. A Junior ya lo conocía. Creo que vos bailaste conmigo algún baile, ¿verdad? Alguna murga, algo. Así que sos excelente. Obviamente esa segunda que saltaste acá, ¡pah!, por nuestras caras. Así que chicos, por alguna que otra desprolijidad, porque esperaba muchísimo más. Bienvenidos a Baila Conmigo Paraguay. Un 3 equivalente a un 7 de lo que viene poniendo más o menos Carni hasta el momento. Mario Cimarro, ¿qué le pareció la presentación? Es súper difícil, Fabi y Gustavo, porque, Fabi, tú eres ganadora. Tú ya sabes lo que es disfrutar de las mieles del triunfo y, bueno, lo lograste ya una vez. Y volverlo a hacer otra vez, empezar desde cero. Mis respetos, mis respetos. Me vuelvo a presentar después de cuatro años. Bueno, a mí me gustó la selección de la coreografía que escogieron. Muy difícil. Creo que lo disfrutaron, pero creo que esta misma coreografía, si le hubieran dado un 5% más, hubiera estado perfecta. Perfecta, perfecta, perfecta. Bueno, yo estoy aquí para dar mi opinión sobre Fabi y creo que para la próxima vas a darnos un poco más. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Calificación, Mario, por favor. Vamos a ver, Mario, cuánto le pone a la pareja. Calificación de Mario, atención. Un 9, bien, eh. Muy bien, 9 hasta el momento. Venimos con 12 más el voto secreto. Excelente. A ver, Maestro Calderini, por favor, adelante. Buenas noches, participante, buenas noches, Claudia. Buenas noches, Maestro. A mí la música me gustó. Ella dijo, me siento artista. Entonces, es como una contradicción al decir, me siento artista y decir que no le gusta la música. Entonces, ella no debería ni tocar ese tema. Porque es como condicionar, entonces, con razón bailó mal. Hay cosas, estoy lastimada, no hay que decir, al público no le interesa. Si sos artista, no vas a decir nada de lo que dijiste. No, quiero que escuches primero. Después te voy a escuchar a vos. Entraron así muy sobreexcitado. La coreografía es muy buena. Así ya dijo el maestro aquí también. La primera levantada. Me gustó la coreografía. Una sugerencia cuando está bailando, que cuides, que cierre la boca. Porque se va a secar, te vas a cansar mucho más. Pero sí, porque en partes cantaba y abrías la boca, esas cosas eróticas. Y como siempre digo, no voy a repetir otras para que no digan, repito mucho, la boca orgásmica. Esa hay que cuidar un poquito. Pero el tema se prestaba. Una pregunta para vos. Vos pisaste mi escuela haciendo clases con Edi González. Le pregunto si ya quería saber eso nomás. Una duda que tenía nomás. Entonces, muy, un trabajo que hicieron por el trabajo. Y como dijo acá el señor Mario también, yo sé que ustedes pueden más. Y sé que van a venir mejores trabajos aquí. Bueno, siete. Bien, eh. Bien, siete. Excelente. Diecinueve más el voto secreto, chicos. Fabuloso, eh. Nada. Simplemente por fin pude bailar reggaetón. Y lo repito nuevamente y lo digo, me quité de encima el reggaetón. Si tengo que volver a bailar en una sentencia, con mil gustos lo voy a bailar. Pero el siguiente ritmo, señores, la pista para ustedes. Esta se las regalo. Ahí me encantó igual. Bueno, los esperas Kellen y Seba, chicos. Vuelvete loca. Ven, ponte a bailar. Llego la hora. Alójate ya.